Música Bien me dicen cuando algo quieres tienes que ir por ello Siempre me gustó su estilo y el olor de su cabello Nunca me ha faltado nada, ni comida ni sustento Más siempre lo busco todo, aunque no sea lo correcto Negocios un poco chuecos, mucha droga en los conciertos Aunque me guste la feria, en eso yo no me meto Siempre yo camino solo, voy por dentro a veces muerto Más tengo que cantar y así buscarme el respeto Siempre los que más hablan son los que le meten menos Yo voy caminando recto y solo lleno mis cuadernos No lo niego, yo lo acepto, la escuela no fue lo mío Estoy buscando el éxito, me monto en ritmos ríos A veces voy tranquilo, yo en mi cuarto a veces ando No me puedo relajar, si el éxito voy buscando Tengo dolor en mis pies y muchos callos en mis manos Pero la cartera llena a causa de mi trabajo A mis compas tiene tensos el humo de ese cigarro A mi me tiene tenso cantar pa' comprarme un carro Mis padres preocupados tienen deudas hasta el cuello Yo les hablo que tranquilos con música pago aquello Me quieren hacer caer como bolos en el techo Yo solo quiero volar, con mis rolas voy derecho Nunca me preocupa nada, ni la escuela soy honesto Mucho menos me preocupa todo lo que diga el resto El cero popular, el que odiaban los maestros Por ser un razónbón y jamás estar de acuerdo El de problemas mentales, algunos ya me han llamado Pero Marcos Calderón es el apodo adecuado Siempre el más educado de casi toda la cuadra Movíamos el balón como si de Messi se tratara Yo iba calladito, con nadie me la jugaba Cholos y patos locos a mi jamás me espantaban Yo siempre fui el mejor, total de eso se trataba Mas era solo un niño, me enteraba que jugaba Yo, me enteraba que jugaba Y ahora que no soy niño ya no juego para nada Yo, yo 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 no juego para nada